Soy Giovanni Valle, entrenador personal, coach en nutrición y entrenador del MES en Men's Health. Esta semana realizaremos una serie de ejercicios pendulares que te van a ayudar a contrarrestar esas fuerzas cuando entrenes con las claves. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.